Buen día, ¿cómo les va? 9 y media de la mañana en toda la República Argentina y me parece que es más que elocuente la foto de satélite, o mejor dicho, la secuencia de fotos de satélite que estamos observando. Por un lado, podemos observar un gran centro de baja presión sobre el Pacífico, todavía sobre el Pacífico, pero apoyándose ya con lo más avanzado de su nubosidad sobre la Patagonia, la parte de Chubut y Santa Cruz, están recibiendo la parte más compacta de esta nubosidad, seguramente esto está generando algunas nevadas en el oeste de estas dos provincias argentinas. Pero de este gran rulo, de este gran espiral nuboso, se desprenden dos ramas frontales, una fría que se extiende hacia el noroeste por el océano Pacífico y una cálida que llega hasta la provincia de Buenos Aires. En cuanto a esta, a la cálida, de acá para arriba lo que predomina es el aire caliente y húmedo. Es el borde de avance de una masa de aire caluroso y húmedo que está ubicándose ya sobre el centro y norte del territorio nacional. Pero el borde de esa nubosidad, esta rama cálida, ha alcanzado a generar algunas precipitaciones débiles sobre lugares como azul, también en las flores durante la madrugada. Así que, ojo, porque podría aumentar un poco más de lo previsto la nubosidad del Mar del Plata, también en Tandil y en Pinamar, en Villageser, generando ocasionales lloviznas débiles y no más que eso. El día, el día es el de mañana, cuando este sistema frontal caliente se hace al eje y todo esto que es cielo despejado y que está en La Pampa, en Córdoba y en el norte de Argentina, también esté sobre el Mar del Plata y la región, haciendo que el día de mañana sea muy probable alcanzar los 30 grados. Así que esto es lo que tenemos por delante para la ciudad de Mar del Plata. Hoy, el aumento de la nubosidad, producto del frente caliente, la posibilidad baja de que el cielo se cubra y una máxima que puede ser bastante agradable, el orden de los 23 a 25 grados. ¿Y qué esperamos para la zona de Cuyo? Para la zona de Cuyo hay que esperar este frente frío. Este frente frío va a pasar mañana en horas de la tarde o noche. Va a generar un aumento en la velocidad del viento en sectores cordilleranos y precordilleranos. Va a ser que se desarrollen algunas tormentas en el sur de la provincia y en el sudoeste de la provincia, esta zona, probablemente alguna de estas estén al sur del Valle de Uco. Va a ser que por algunas horas entre la tarde y noche del día de mañana jueves y las primeras horas del viernes se perciba un viento más fuerte del sector oeste. ¿Sonda? Sí, puede ser que el sonda afecta a algunos departamentos durante algunas horas de la tarde o noche del día de mañana. Pero ya para el viernes pasa, ya para el viernes pasa, así que se restablecen las condiciones de buen tiempo. Con una masa más fresca, una masa de aire más fresco, más seco también, asociado a condiciones de buen tiempo que tienden a mantenerse durante todo el fin de semana. Así que, en resumidas cuentas, hoy una jornada muy calurosa en Mendoza, con una máxima que puede estar cerca de los 33 grados y con cielo despejado prácticamente en toda su extensión. Mañana desmejora entre la tarde y la noche. Pueden aparecer algunos momentos de viento fuerte del sector oeste, sobre todo en la zona del Valle de Uco, en sectores precordilleranos, en San Rafael y en Malargue. También pueden aparecer algunas tormentas sobre el mismo periodo, tarde y noche del día de mañana, pero ya para el viernes todo eso es historia y mejora. Mar del Plata. Hoy aumenta la nubosidad producto de la rama nubosa frontal cálida que se desprende de esta baja presión. Puede haber algún momento de cielo mayormente nublado y hasta amenazante, pero hasta ahí nada más. Mañana calor, calor con vientos del norte, algo fuerte y por la noche algunas precipitaciones. Ojo con eso, porque alguna de estas precipitaciones, en la zona comprendida entre Dolor, Estandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Mar del Plata, puede ser importante. Insisto, noche del día de mañana jueves, primeras horas del viernes. Y también Mar del Plata, pasando el viernes, se encamina a un fin de semana con buen tiempo. Seguimos, bueno, todo esto lo tenéis ya escrito en pedromasa.com. Seguimos actualizando y trabajando para vos, actualizando permanentemente la página y seguimos en contacto. Hasta luego.